Lo que en un principio parecía como una atracción para turistas y también ciudadanos que deseaban obviamente disfrutar, montarse en bicicleta, también en bicicletas eléctricas, se ha convertido en una queja sobre todo para residentes de esta zona, de la zona colonial. Nuestra compañera Viviana González nos compartió un informe. Veamos. Algunas de las personas que no quisieron salir en cámara consideraron que los turistas que van a disfrutar de los atractivos de la ciudad colonial se les dificulta por el paso de las bicicletas y motocicletas eléctricas. Otro problema que se le agrega es el estacionamiento de vehículos encima de las aceras y con tenes, que en varios puntos las han dañado. Aseguraron que no rechazan esos tipos de vehículos, pero que deben de ser regulados para que no usen las aceras y no transiten la vía contraria y sin luces en las noches. Destacaron que las bicicletas, patines y motores eléctricos no tienen rutas determinadas, sino que la gente las alquila y transitan por donde consideran, sin ningún orden, por lo que entienden que las autoridades deben de tomar control del asunto. Y consideraron además que no puede ser posible que le alquilen motocicletas a menores de edad para que transiten en esta zona colonial. ¡Gracias! ¡Gracias!